9 y 50 son ahora, se nos hizo un poquito tarde. Nos metemos con un instrumento de bajo perfil. El bajo que debe ser uno de los instrumentos más lindos del mundo, porque, o no, es uno de los instrumentos más lindos del mundo. ¿Le vas a afrontar a bajistas? No, lo digo y me hago cargo de que es uno de los instrumentos más lindos del mundo, ese sonido bien como oscurito ahí, que dice tanto en tantas canciones. Bueno, hay un show divino este jueves en La Trastienda. Por primera vez se van a juntar 14 bajistas en escena Subwoofer, es el nombre del proyecto en el que, bueno, los bajos van a ser obviamente los protagonistas. Van a estar acompañados por una banda compuesta por guitarristas, teclados, vocalistas, batería. Una banda que lo que van a hacer es un repertorio de canciones donde el bajo es protagonista y allí están autores como Led Zeppelin, Los Beatles, Mateo, Rata... Rata. Rata Blanca, de Rata Blanca. Rada. Capaz que aparece una de Rata Blanca, ojo. Jaime Ross, en fin, bueno, para hablar de este show y de cómo va a ser, ya recibimos aquí en nuestros estudios a Micael Budaquian y también a Popo Romano, así que muchísimas gracias por haber venido a estar acá para hablar de esta fiesta de jueves con la Starguina. Dijiste todo ya. Sí, estaba pensando lo mismo. Le sacó los cinco minutos que quedaban para la gente. Otra vez, siempre lo mismo. Bueno, es que me emocioné, que me gustaba el show y quería... Déjenos hablar, por favor. Ahí está. Bueno, ¿cómo surgió esta idea? Contálo vos que lo habés contado. No, es que lo resumiste perfecto. La mejor presentación imposible. Bueno, te cuento. La idea surgió en un casamiento, increíble. Estábamos en un casamiento. Bueno, estaba Popo en la mesa conmigo y me dice, tengo ganas de hacer una noche de bajistas, un show que sea de bajistas. Yo prendía enseguida. Y bueno, en esa misma mesa habían otros compañeros de banda mío, de Snake. Estaba Mape Bocio, el baterista de Snake. Yo él también, Capdevile. Y bueno, Marcelo. Todos dijeron, yo soy baterista, yo soy guitarrista. Y bueno, así se armó la banda base, digamos. Y bueno, después nos juntamos con Popo. Tiramos una lista de nombres de bajistas, como de 20 bajistas. Pensando que tal, que alguno iba a decir, no puedo, o no, que no sé qué. Y bueno, sin embargo, del primero hasta el 14, todos dijeron que sí. Y ahí tuvimos que cortar, porque empezó todo. Sí, me recopo la idea, qué buena idea, sí quiero estar. Todos, así, una buena onda, una buena vibra. Y ya empezó así. Y entonces, la verdad que fue muy motivante. Y la propuesta es, entonces, se van a tocar temas en los cuales el bajo tiene protagonismo, como dice Paula, con varios bajistas arriba de la escena. No los 14 en todas las canciones, pero sí con más de un bajista, que es algo que no se suele ver en los canarios uruguayos. La particularidad de esto es que es un repertorio súper diverso, muy variado a nivel estilístico. Pero también los bajistas que vamos a estar subiendo al escenario mantienen esa personalidad en el estilo del tema seleccionado. Entonces, es muy ágil, ¿no? Es muy... Micael lo ha dicho en varias entrevistas, no es un concierto pensado para músicos o para bajistas, porque el repertorio es súper divertido, ¿no? Súper divertido. ¿Cuál me decís que podría ser tu canción favorita, la que van a tocar mañana? ¿De los que vamos a tocar? Sí. Ay, mirá. La que más se luzca el bajo, digas. Esta es la que más disfruto. A mí me sucede algo que es que, sin duda, por nuestra educación, todo lo que viene de afuera siempre lo miramos con una... Deslumbrados, ¿no? Pero me gusta destacar que vamos a tocar temas de Rada, temas de Jaime, temas de Mateo, el Paco Pintos, o sea, los autores de aquí, ¿no? Paco Pintos, que es de la Triple Nelson, va a hacer música donde el bajo se destaca y va a cantar también. Este, Frankie Lamparielo, no sé. Hay una cantidad de líneas buenísimas, es difícil seleccionar una, pero quiero destacar la particularidad que tiene la forma de pulsar y la dinámica que tiene el bajo aquí con lo que es la fusión del candombi, de la murga, que nos da esa cuota de identidad y originalidad. Viene Mateo Moreno también de Argentina. Mateo vino de Buenos Aires para este show. La verdad, impresionante. Por eso, hubo una buena vibra desde el inicio que se ve reflejada en los ensayos. Los ensayos están divinos. La verdad es que la pasamos súper bien y está sonando increíble. Estamos muy motivados con lo del show este. Esas son imágenes de los ensayos, ¿no? Sí, esas son imágenes de los ensayos. ¿En cuestión de género va a ser el rock y todas sus funciones? No, de todo. ¿Con el candombio o de todo? ¿O va a ser más ámbito? De todo. Así como te decía, como contaba Popo recién, o sea, si bien van a haber muchas canciones de autores nacionales que nos encanta poder hacer eso, van a haber canciones hasta de Dual Lipa, por ejemplo. Pasando por Daft Punk, Jamiro Quai, los Chili Peppers, Led Zeppelin. Muy divertido, ¿no? Sí. Queen. Bueno. Hancock. Cosas yaceras, así instrumentales, cosas más pop, cosas más soul, más funky, ¿no? Van a haber tres vocalistas. Bueno, está Diego Soca, está Marcelo Fontanini, está Caro Globo. O sea, realmente es un repertorio variado y divertido. De divino plan, porque además, si vos al bajo, cuando tiene presencia, lo sentís acá, imagínate, no sé, tres bajos a la vez, por ejemplo, arriba del escenario, tiene que ser una cosa impresionante. Las entradas, ¿cómo las sacan? Bueno, en Habitat. En Habitat, perfecto. Las entradas están en Habitat, por la web de Habitat o por cualquier local de Habitat. Pueden pedirlas por Subwoofer o Noche de Bajistas. Y bueno, mañana es a las 21 horas en la trastienda. Muy bien. Buenísimo. Bueno, mucha suerte. ¿Puedo mandarle un saludo a Juan Verdejillo? Que durante años intentó hacerme tocar el bajo. Una tarea titánica imposible. Porque, por supuesto, estoy sentado acá porque no lo toco. No, pero no podía. ¿En serio, pudiste haber sido el bajista de la chancha? El bajista de la chancha, increíble. No podía. Pero podía haber pasado. Lo hubiera querido, sí, claro. Yo ya que estoy, les cuento en el mismo. El 15 de mañana. Claro. El bajista el 15 de mañana podía ser. Podés subarte. Bueno, yo aprovecho entonces y le mando un saludo a Facundo Cabrera, que llegó a ser profesor mío de bajo. Dos clases le fui. Yo también voy a aprovechar para mandarle un saludo a mi papá, que es un gran bajista y un gran rockstar en su juventud. Yo voy a aprovechar para mandarle un beso grande a Jerónimo Gravina, que una vez trató de enseñarme a tocar el bajo en el mismo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¡Vamos! ¡Qué protagonismo del bajo! Por favor. Y si es el mejor instrumento que hay. Gracias a ustedes. Gracias. A ustedes los esperamos. Nos tenemos que ir y tenemos un par de recomendaciones más. Yo tengo, tengo, como siempre les cuento.